quiere decir ahorita a la heidi cuadri quiere aprender de verdad va nomás que cuesta es bien complicado vos querés también aprender y tiene toda la razón del mundo si podemos y tiene que poder vivir que hay que asustarla está bien chiche venir pero esta zona tiene tres velocidades automáticas la n de neutral la efe ponerle de frente front y retroceso de reversa de que para la reversa por ejemplo al diablo le gusta que por la reversa de no ponerle en la reversa porque le gusta manejar así de retroceso y luego la llave que cada cuadro es diferente después estamos enseñando que ya más o menos como funciona para que vean pero primero para que no vayas a chocar aquella chuca que no sabía usarla para que la agarrara la primera eso que le va a mover todo entonces si clases clases vaya es que ver que el otro día la salca agarró una rojita chiquita va y no sabía usarla y así la agarró en la lluvia en la lluvia para más fregar y casi casi nos da barri hasta nosotros daba vuelta también tiene que tener precaución en la puerta no es muy loco que no es fácil de dar vuelta viva que apenas estamos empezando en las clases va a ver a es chiche no le hagas caso a nada lo que te han dicho ahorita vaya primero la velocidad es neutro para el frente y retroceso facilísimo para para encenderla está cada uno diferente o la mayoría son diferentes esta la llave que pasa la electricidad y luego el botón de encendido lo tiene acá este el freno de mano el freno de mano para acá este el acelerador entonces el freno de mano esto te es como un seguro que mientras esté así no la puedes usar entonces esto se lo quita primero en esta la otra son diferentes y luego el botón de inicio que está aquí pero mientras no este no sale pero este lado para ver este lado cuantos los dos también este tal es también no tengo entonces en esta para encenderla tenés que tener presionado cualquiera de los dos frenos cualquiera de los frenos este no tiene freno aquí no sólo entonces freno los dos son frenos uno delante uno de atrás y luego quítense porque ya va con todo entonces como está en neutro aquí puedes acelerar y todo y nada porque está en neutro pero ya quiere avanzar esperar que el motor se calme porque si no te truena ya cuando está así ya que ha bajado las revoluciones la ponemos para el frente y entonces y si es m que va dale 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 que esto es lo más fácil es que esto no tiene la cuadrimoto no tiene nada que ver con carro ni con moto es que esto no tiene la cuadrimoto no tiene nada que ver con carro ni con moto yo quiero en esa también a prender puedo oíte la es la otra que está arreglando este cortomelo es así es de vamos a dar una vuelta con ella no, con otro lado el timón vamos a dar una vuelta con ella ahí se va a buscar ella y que recto iba por allá porque no conoce la calle quiere que de retro va a ir aquí si de retro va a ir a subir no, pero ya salíamos a ir para allá es la piedra voy a dar esto para aprender cuadrimoto toma cuánto como medio día no hombre 5 o 10 minutos sabes con la que si siento que tal vez uno dos veces no puedes confiarse con la rojita porque la roja cuando vos bajas bien para mi la roja es muy desconfiada porque no se vos bien me que fíate nosotros le queríamos enseñar y salir vos de ajá pues sí ajá pues sí pues sí porque la vez pasada la águila había agarrado y estaba a la par del día y el medio nomás aceleró y se le fue junto a la cuadra y para pegar al carro la rojita chiquita no la chiquita no la roja la que tiene las tiendas ah esa no es lo mismo que esta verde no yo sentía una máquina quiere dar vuelta el timón mire recto mire ahí va ya le entendió ya le entendió ya le entendió ya lo raro es que no mira para atrás va para esta si esta tiene power en la puerta esta bien si copada muy acelerado la puerta si no la saben manejar porque esta yo ya me doy mis piruetas ahí de ring me deslizo la llanta y todo yo venía tomando ayer porque fue loco tomándome café con el pedacito de pan y va cuando ya de la salva iba y usted es que en esta calle me gusta esta calle nueva me gusta porque hay estilo sabe dónde estaba peligrosito si no puede uno sabe dónde está peligrosito en la vuelta por este palo de morro ahí sí porque él es como unas curvas y bien con cerradas grave está bueno que estés practicando retroceso pero ahorita ahorita practicar de irte allá a dar la vuelta a regresar por aquí arriba ahorita solo para enfrente allá te vas por la calle pasa allá por la cocina de la presa subir y te venís para acá abajo después después cuando aprenda bien Sí 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 Debes puede quedar allá por los pobres ¿Vos también quieres aprender? Va va chivo Viejo míreme ¿Ya la ves si la mayel y la otra queda sola que van a arreglar? así que me la agarramos no todavía no vamos a regar vamos a cocinar y las mesas el diablo maneja bien despacito diablo ah 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 ¡Ah! ¡Se quebró! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Miren la cara de la gente ahí arriba! ¡Miren la cara de la gente ahí arriba! ¿Por qué? ¿Dónde se acelera? ¡Ah! ¡Y esa nueva lleva! ¡Por alucinar! ¡Corte! ¡Lo queremos ver eso ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hace lo mismo! ¡Hace lo mismo! Solo trae los frenos apretados ¡Sí! ¡Estamos los papas todos! ¿Por qué saliste volando? Si no hay ningún pa' malo O sea que está volada en peligrosa Fíjate que yo a esta bicha Siempre le he recomendado Siempre le he recomendado porque ella Siempre agarraba la cual y así Yo le decía a Angie vas a dar vuelta Ahora ya viste que si dan vuelta ¿Verdad? ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Eso no te preocupes! ¡Eso es lo de menos! Él se logró tirar ¡Vamos! ¡Está fácil! Voy a acelerar un poquito más porque tenés que perder también el miedo Dale para adelante siempre y dale más rápido Así como el diablo lo puedes hacer ¡Mirad! 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 ¿Sabes qué? Una persona ahí en la barra se mató así ¡No! ¡Se mató así! ¡Bien! Pero hubo un palo tal vez No, no, no! Una señora fue así Y iba ella despacio Y entonces Me enciendo ya Con una vuelta La señora Ah es por toda la gasolina La señora No, es por el La señora aceleró mucho ¿Verdad una vuelta? Como ella es adoquinado aceleró mucho Se fue Entonces ella cuando cayó Quizás no tuvo la intención Ah, era cemento No, de reflejo Y pegó Y se cayó encima Una moto agarrada Y se golpeó esto de aquí Y fue ahí donde se desangró Y eso padeció de la muerte de ella Ya padeció de la muerte de ella Entonces yo lo que le veía diciendo viejo Que la Angie agarra así la moto Y le quiero decir yo Que estas dan vueltas así Como lo acaba de pasar Imagínense Este quería dar el ejemplo Y ella se va así Y caes con la cabeza O te caes encima del pie ¿Esto cuánto crees que cuesta? Por lo menos unos 15, 20 pesos Es el mismo de una moto Es el mismo Sí, la misma moto es ¿Cuánto cuesta? Como unos 20 pesos Pero la vida de la Angie ¿Cuánto cuesta? Y más que estas cuadris Estas cuadris No da cuascos para andarlas manejando Claro Y fíjate que yo a veces A veces Una vez vi por ejemplo a Nayeli Que traía las bichas En esa cuadris verde Y iba con todo Fue cuando íbamos ahí creo yo Y pasó Y dije yo Cuando esta bicha Llegué a botar una bicha O de vuelta Hasta entonces va a aprender ¿Por qué dimos vueltas allá? Allá 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 la sombra Cuando la Angie No se se acuerda Cuando la Angie Daba las vueltas aquí Le dijimos Angie Vas a dar vueltas Le dijimos Espere viejo Le voy a tomar fotos Para que le traiga solo el corto pelo Y ahorita ya puede usar Si puede usar Si puede usar normal Solo aquí un freno Solo que con el freno Espérate vos Le voy a tomar fotos Si solo la palanca Ah no mi hijo no la palanca eh No si no es nada Si solo le cambiarle Le voy a hacer No Y ahorita se puede No el diablo dio vueltas El diablo dio vueltas Y está apagando Pero como La Angie puede Puede hacer como Yo tenía volando el sol ¿Quieres ver el video? Espérate Pues aquí lo tengo ¿Lo quieres ver? Si Chambrosas No 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 No